¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo dejamos agotado. Todo lo dejamos agotado. Todo lo dejamos agotado. Todo lo dejamos agotado. Preparado para el almuerzo. Acá tenemos... Aquí están los integrantes. ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. ¿Por aquí cómo se siente? Bien. Muy bien. ¿Por acá? Excelente. Excelente. ¿Por acá cómo se siente la ñorita? Bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una toma de todo el mar de Coveñas. Ahí están los hoteles. Este es el hermoso mar de Coveñas. Acá al fondo es un mar muy azul. Acá pasa un avión. Muy bonito de él. Y... Acá están las playas. Y... es la zona de restaurante. Apenas se independizaron Apenas se independizaron Bueno, ahorita continuamos grabando Solo nos quedan 12 minutos No, 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 no Ahora yo acabe, a ver Y aquí tenemos a Eduard Eduard en todo el furor de la playa de Covengios Buenas, Eduard Vamos, vamos, vamos Qué hermoso, miremos acá el avión Yo venía, sitio encantador Bueno, aquí ya estamos en Tulum Pero aquí si hay mercado y todo O sea, hay artesanías Y ahí está el mar Por eso aquí en Tulum A él me ponimos el mar Y no hago esto de acá Miren, miren las aguas igual Compárenlas con aquellas Miren los espacios Fue en el mar Miren los espacios Miren los espacios Miren los espacios Miren los espacios Miren los acاتargos Miren los espacios Pues si hayFu Uy, Clara, hay harta artesanía. Esto lo ponen aquí en la hora. Cuando viene cerrando, no está perfecto. Es que se mueva artesanía por ahí. ¿Hasta ahora es que lo ponen? No, siempre. ¿Está grabando? Sí. Las corralejas. ¿Y eso es a qué hora? ¿Y eso es para qué hora? ¿Por qué no pasa la venta? Sí. ¿Es para acá? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ay, tienen artesanía y todo para no sé qué hora comprarse su sombrero. Este restaurante porque tenga hambre es porque salga de dos. ¿Y esto yo no vi allá? ¿Dónde? Allá, conchos de esos y sombreros de esos. O sea, que debe haber otro sitio donde se consiga estos. Sí. ¿Dónde es? ¿Ustedes están como en Morroa? ¿Sí? En Morroa. Morroa es donde hacen la caza de los pedidos. Sí. ¿Y dónde es Morroa? Morroa es donde hacen la caza de los pedidos. Cuando vén acá se empime no te ven. ¿Maldita? No, no, no es fácil. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!